Todas las pinches semanas, ¿sale, güey, de viaje? Por el sale, güey. Por el sale. Viaja un verbo. El vato. No, no, está buena cabela. Y el vato, mamá, de foto en cabela. Tres, dos, uno. No, no, no. ¿Por? No sé, este, ahora está, sigue. Vamos al aire. En vivo. ¿Estamos al aire? En vivo. Y en directo, desde las oficinas de cazadoresnoreste.com. Que no le has hecho nada. Ahora sí ya me parece. Tengo dinero porque la gente no manda estrellas. ¡Vámonos! Corre, se arranca. Una gorrita de esas del pescado, tapan la mirada, pocos saben de mí. Y algo ridículo. Le falta chingo de cosas atrás, a ver quién le manda un cuadro ahí. Oye. O si tienen un buen trofeo. Un buen trofeo, un buen trofeo que quieran donar para ponerlo aquí en esta pared, estaría excelente. Ahí se va conectando la raza, güey. Siempre se conecta la raza, güey. Qué bueno que nos miren, ¿verdad? Pues sí, que manden estrellas. Y yo decimos puros babosados, güey, como quiero la raza nos vea. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de cosas como los hermanos de leche. Cosas de venados maduros. Que me robé otra vez. Las cinco te sorprenderá. Y antes de empezar, vamos a mandar un saludo a los hermanos Bermudez que nos invitaron hoy a su rancho. Excelente. A una cacería de palomas que luego estaré subiendo el video. De ahí venimos. Si nos ven un poco soleados o... Tumbamos que hay como unas cincuenta palomas. Unas cincuenta palomas más o menos. Palomas ticas. Este, fue muy buena tarde, como quiera. Y también a mi amigo, el famoso Jorge. Jorge Barajas. Alias la producción del canal. En los controles. Detrás de cámaras. Ya se está conectando la racita ahí. Bueno, raza, hoy vamos a hacer también una rifa de una tonelada de maíz. Como todas las semanas. Hay raza que participó. Raza que ya está comentando. ¿Quién está comentando ahí? Juan Garza. Dice, saludos a raza amabocatera. Desde Monterrey no volvió a México. Pregúntale que si ahora no va a haber novela. ¿Por qué? Esto pasaba que se estaba peleando. Él era, ¿no? El compadre Juan Garza con Treviño. Que estaban peleando. Sí, eran ellos. Eran ellos dos o tres. Que le hable a su compadre para ver el chisme nuevo. Está bueno, está bueno. Está Chimín. Ahí está hambre. Raúl Peña también. Un seguidor. Oye, que nos comenten ahí quién ya fue la cacería de palomas. Venimos de ahí. Tumbamos, ¿qué? ¿50? Como 50 más o menos. Parece que yo conté 48. Estábamos grabando un video, pero pues en la pinche emoción de estar tirando. Casi no grabamos. Ahí luego lo juntamos con otro. O a ver qué tal sale. Sí, estuvo bueno como quiera el vuelo de la paloma. Y eso que no nos quedamos hasta muy tarde. Nos quedamos hasta como a las... ¿Vas a subir esa foto? No. Sube la foto. No, pon la foto a la otra. Nos tomaste con todos. ¿Dónde estamos todos? Bueno, ahorita la producción ahí nos va a poner la foto ahí donde estamos. Ya anda medio tomado, güey. Pues ya andamos todos medio tomados. Oye, bueno. Ahí que mande la raza, saludos. Que mande... ¿Qué andan haciendo? Se nos hizo un poquito tarde hoy porque veníamos del rancho. Pero ahorita vamos a empezar a platicar cosas de los venados maduros. Seis cosas de los venados maduros. Seis cosas de los venados maduros. ¿Algo más que quieras? La cinco te sorprenderá. ¿Algo más que quieras platicar? No, nada. Ya mandó... ¿Dónde anda Chemin? Mandó saludos a Chemin. Dice Víctor Treviño, mira. Saludos, raza. Saludos de León, Guanajuato. Saludos de León, Guanajuato también. Montoya. Juan Montoya. Bueno, vamos a empezar con el tema, este punto. Que voy a leer. ¿Dónde me quedé? No, voy a empezar a leer hasta que manden una estrella. Ahí va. Cada gran venado, o cada gran dinero, es un poco diferente. A ver, explícanos por qué te parece la traducción así. Dice cada gran dinero porque lo traduje y en inglés se llaman buck. Y buck es un dólar. Entonces aquí le ponen como dinero. Cada gran venado, o cada venado maduro, es un poco diferente a los demás. Pero los cazadores siempre recordamos estos comportamientos comunes. Es que lo traduje y está medio mal traducido. Pero los cazadores que recuerden estos comportamientos comunes llenarán más cintillos. ¿Ok? Ok. Al igual que la gente, cada venado maduro tiene su propia personalidad. Algunos tienen malas actitudes, otros son difíciles de irritar, o sea, que aguantan más vara. Algunos son amantes, más enamorados, los vemos más empanochados ahí con las venadas atrás corriendo. Exacto. Como tú comprenderás, como tú has andado últimamente en el enamoradillo. ¡Uh! Lo que se ve no se juzga. Algunos otros rara vez participan en las festividades, como yo que no salgo. No ando tomando, no ando en fiestas, no ando en ningún lado. Ya vas a empezar con tus ejemplos. Entonces yo soy como los venados esos, güey, que no salen mucho a fiestas, no se dejan ver. Bueno, ¿y luego? Porque los venados grandes y maduros y buenos, como yo, no nos dejamos ver. Y algunos venados son francamente cobardes, o sea, con cualquier ruidito son cobardes. O sí, o sea, anda la maña y los... Sin embargo, a pesar de sus diferencias, casi todos los venados maduros tienen mucho en común. Los venados con la blanca no son copias al carbón entre sí, pero comparten muchas similitudes. ¿Qué hiciste? ¿Ya nos sacaste? Ah, ok. Estás subiendo la foto ahorita de las palomas. Ah, ok. No nos hubieras dicho para... Para callarme a los chicos. Ahí está, ya. Ya la quitó. Ok. ¿Veo? Bueno. Se continúa. ¿En qué íbamos? Eh... ¿En qué? No, lo que estás leyendo, el punto número uno. Saludos al chiricuillo, dice Marcos Ramírez. Punto número uno. Los venados son esclavos de sus estómagos. Ok. Ok. La comida es el rey, la comida manda. Las fuentes de alimento confiables son donde encontrarás venados maduros de manera confiable. Esta es una regla útil. Siempre y cuando hagas los deberes, obviamente. Explora con tiempo las fuentes de comida y ten en mente y siempre presta atención a lo que los venados están comiendo y cuando tienen hambre. Ok. Vemos en muchos ranchos... ¿Esto qué quiere decir? Vemos muchos ranchos que siembran, que a veces ponen avena, siembran sorgo, tienen... Este... Pues aquí usamos mucho los comederos, ¿verdad? Entonces el venado llega al comedero. Es como quien dice, viene siendo... Eh... ¿Cómo te puedo decir? Como dulces para ellos, ¿o qué? El maíz es como un dulce para ellos, pero... Necesitas prestar atención a donde se están alimentando. Lo que están comiendo. Estar ahí, tratar de estar cerca de donde estén comiendo el venado. No, porque siempre vas a comer. El venado siempre todos los días va a comer. Entonces, estando ahí y estando bien escondido y sabiendo dónde están comiendo, puedes... Este... Puedes cazar un buen venado, ¿verdad? Hacer una buena cacería. Siempre clora las fuentes de comida y ten en mente siempre... Presta atención a lo que los venados están comiendo y cuando tienen hambre. Hace calor esta semana... Este... Come tal. Va a ser frío, van a comer tal. Hay aire, van a alimentarse del lado... Donde no les pegue el aire, ¿verdad? Ah, ¿crees tú? Bueno, ¿crees o es lo que dice... Lo que dice ahí en base a los datos que bajaste? ¿Así es como realmente sucede o es en base a un estudio? No, no. Es algo que se ha llevado por experiencia, se ha sabido y todos sabemos que los venados pues comen, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero a lo que me refiero yo es dependiendo el clima, dependiendo el clima, dependiendo... Comen algo diferente. Bueno, es lo que dice aquí, ¿verdad? Y sí, pues tiene... Se le sentó con chocolate. Tiene, tiene... Una sopita de mamá. Caldito de res. Ah, no, es otra cosa. Este... Yo digo que sí tiene que ver porque pues muchas plantas se protegen con el frío y luego hace calor y retoñan y vuelven a crecer y así. Entonces, las diferentes fuentes de alimento alcanzan su punto máximo y atraen a los venados en diferentes momentos. Es lo que estamos platicando. Ok. Se producen numerosas transiciones relacionadas a los alimentos a lo largo de la temporada. Podemos saber que a lo mejor al principio de la temporada comen algo y luego los vemos que ya están comiendo otra cosa, mezquite, y luego van a la avena y luego al final de la temporada comen otra cosa con más proteína porque ya andan muy flacos. Fíjate, a lo mejor aquí me voy a desviar un poco. Por ahí, no sé si recuerdes que ahí tenemos un grupo donde vamos a ir a cacería en la temporada del venado. Por ahí, mi compadre Silvestre nos compartió una imagen de qué es lo que se le debe dar de comer. A ver. Esta, no sé si la viste. Qué es lo que se le debe dar de comer para el crecimiento del venado. ¿Quieres que la pongan ahí? ¿No se la pueden poner? ¿Se la pongan? ¿La leemos y la compartimos? A ver. ¿Qué opina la raza? Se la voy a reenviar a... A ver si se puede. De mientras, mandamos saludos a Abraham Elizondo, a Salinas Victoria, Víctor Treviño, y se traduce como trofeo. ¿Por qué? Vox es un dólar. Vox se dice un dólar, por eso le ponen ahí un dólar. La comida sí, pero sobre todo el agua, dice Víctor Treviño. Para allá vamos. Por ahí te, por ahí te, permíteme un ladito. Por ahí te envié una imagen, no sé si me la puedes poner ahí para hablar un poco, un poco al respecto. Dice, ahí está Diego Martínez, que ahora vino con nosotros por estar viendo el fútbol americano. Ah, qué bárbaro. Pero bueno, pero es la primera persona que manda estrellas. Es todo. Y luego Víctor Rivera etiquetó a Mexican Dad RGB, un viejo muy famoso de aquí del Valle. Donde haya, dice, están donde haya diferentes variedades de alimentos. Ramonean, mezquite, suculentas, o sea, cetáceas, nopal. Y por lo que entiendo que, por ejemplo, en la mañana pueden comer algo, o dependiendo el clima, o dependiendo la temporada. Entonces debe estar uno muy pendiente con qué se están alimentando. Pero pues como saben, aquí pues usamos los comederos, aunque el venado maduro, que es de los que estamos hablando, muy pocas veces veo yo que llegan a los comederos. Ahí está la foto que mandaste. A ver, tú explícale, porque yo no he visto que dice la... A ver, fíjate, no la he leído. Está en español o en inglés. No la he leído. No la he leído, pero... No, pues tapa el pendejo, güey. Pues sí, la puse de grande por el que le dé a... Mira, tapaste el pendejo, mira. Ahí nos dice qué es lo que le debemos de dar de comer. El porcentaje que le debemos de dar de comer a un venado. Ahorita, por ejemplo, en esta época, ¿qué es lo bueno? Estamos en... Agosto, septiembre. En septiembre. No sé qué sea esto. No, me paso la pusimos, güey. A ver. Pues fíjate que no. No lo dice. Son peles, me imagino peles. Son peles. De diferentes granos. Con 20% de proteína. Ajá. Debe traer el... ¿Qué? ¿20% de proteína? Casi la velvet. Recordamos que en estas épocas, en dos, tres semanas, el venado empieza a limpiarse sus cuernos y ya está casi solidificada la cordamenta. Entonces, necesita el último estirón para la proteína. Dice que requiere un 18 a 20% de proteína para que el venado termine de solidificar sus cuernos. Entonces, pues es... Y de lo máximo que se pueda. Lo máximo que se pueda. Y aparte para que el venado... Esta es la época cuando solidifica y hace que los cuernos no se rompan tan fácil en una pelea. Vimos... ¿Vimos que...? ¿Vimos que...? ¿Vimos que... ¿Vimos que... ¿Vimos que... ¿Vimos que... ¿Vimos que... No, ya quítalo, por favor. Quítalo, por favor. Vimos que la temporada pasada, desde muy temprano, ya había venados con cuernos rotos. Entonces, eso significa que no hubo una buena alimentación a lo largo de... Del año. Esta vez hemos tenido un poquito más agua en las presas y llovió al principio del verano. Entonces, esperemos que los venados estén un poquito más gruesos de cuernos y más sólidos. Para que al momento de pelear, aguante más chingazos. ¿Verdad que sí? Exactamente. A ver, ahí se va conectando la raza. ¿Qué cuentan por ahí? Víctor Treviño. Ay, así ya lo leí. Saludos, muy buen programa, Héctor García. Saludos, Héctor. Estoy pendiente ahí de ver un mensaje que mandaste. Por ahí se acaba de conectarme con Padre Silvestre. Ahí está Silvestre. Quería que le mandáramos saludos. Saludos. Bueno, que nos mande Eduardo. Ahí le hablaste a mí. Ay, qué pinche celo. Ahí está el licenciado Oriberto Reola, que siempre nos sigue. Saludos, compañeros cazadores. Dios me los bendiga. Muchas gracias, licenciado. Así es, mi chief. Dice Silvestre, pero dijo a mí. Así es. A ti no, porque a ti no te habla. Sí. Bueno, continuamos. No más, continúa. Bueno, entonces quedamos que el primer punto muy importante para conocer a los venados maduros es tratar de entender dónde se alimentan, qué comen y a qué hora comen, ¿ok? Ok. Con eso vas a tener o puedes tener una mejor cacería o más éxito en la cacería al tratar de cazar venados de 6 a 7 a 8 años, porque el venado va a comer. Perfecto. Punto número 2 que nos comentaban ahí, mi compadre Treviño, Víctor, creo que es Víctor Treviño, dice, deben beber agua. Sabemos que acá es muy raro ahorita, en estas épocas no ha llovido, son muy pocos lugares. Ahorita la seca está. Ahorita estábamos triando ahí en las palomas, en la única presa del rancho y había mucha huella de venado. Ajá. Entonces es muy importante que el venado va a llegar a donde hay agua, sobre todo en tiempos de calor o de sequía. ¿Qué se puede hacer para ayudar a los venados, por ejemplo, con el agua? No, pues estarle poniendo agua. Estarle poniendo agua. Por ejemplo, Big Big. Es una media barrica en los comederos. Veo mucha gente que pone un rotoplas. Un rotoplas. Y les pone, pues, el, ¿cómo se llama? El flotador. Para que esté cayendo agua conforme se vaya tomando, se vaya, pero pone un rotoplas grande. Entonces, si se puede ayudar, el venado va a estar ahí. Porque hay agua, habiendo agua. Es la segunda cosa más importante que nos marcan aquí en este tema. Comida y obviamente agua. Si tomaran cerveza, pues, también obviamente estaría ahí esa cerveza, ¿verdad? Como uno puede aquí identificar. Un venado de 100 kilos beberá. Bueno, es muy raro. El segundo punto. Ese es el segundo punto. Ok. Un venado de aproximadamente 80, 100 kilos beberá entre 3 y 5 cuartos de galón de agua al día. Es que aquí me lo marcan galón porque es americano. Galón son 4 litros aproximadamente. 4 litros, entonces, 3 y 5 cuartos de galón, entonces son unos 4 litros al día. ¿Y cómo le hacen cuando no hay agua? ¿Dónde lo consiguen? Del rocío. Pero cuando está la seca muy cabrona. Nopal. ¿Y algún otro planta que contenga? Sí, los cactus, por la mayoría, me imagino yo. Dependiendo de la temperatura del aire y el contenido de agua que se consuma en su comida. Es lo que estamos diciendo. Dependiendo, en el alimento también hay agua. Entonces, dependiendo qué tanta agua o qué tanta humedad hay en su alimento, pues es lo que va a tomar el venado de agua. Los venados a menudo se acuestan cerca del agua. Esto es muy importante el punto si quieres ver venados grandes. A menudo, los venados maduros se acuestan cerca del agua. Para que tengan, y presten atención, pongan cerca de las preces en una cañadita, en un arroyito ahí. Sí, pues que tenga todo va. 20, 30 metritos. Que tenga agua, tenga comida, todo eso por lo regular. Y forraje para cubrirse va. Forraje para cubrirse. Es muy común que cerca de las preces haya mucho monte, muchos árboles así cerrados. Entonces, por eso el venado va y duerme ahí. Que a mí, ahí me contradigo un poco a lo mejor con lo que estás comentando. A mí me gusta que haya de los dos, un poco mezclado. Que haya una pasta, que haya monte, que haya una presa. Por ejemplo, ahí donde te pusiste el año de este pasado, en el rancho que estábamos rentando, ahí tienes monte, tienes pasta y tienes una presa atrás. Si no hemos ido, quiero ver cómo está la pasta ya, a lo mejor ya está un poquito más desmontadita. Si Dios quiere, el sábado vamos a ir, vamos a ir a echar una vuelta, a ver, a ver cómo. Ya empiezan los videos, o sea, hoy subí un video de pesca, fuimos a Paul Manfield. Lamentablemente, pues uno se emociona, va, no tengo un camarógrafo que nos esté grabando y yo tengo que estar grabando y pescando y la chingada y haciendo todo, entonces. Porque no invita a hablar al camarógrafo, va. Porque no pasa para el otro lado el camarógrafo. No pasa. Porque fue en el otro lado. Ah, bueno. Entonces viene el tema Mander, ¿verdad? ¿Ok? Gracias. Pasada Tampico. Bueno, entonces. ¿Se aprende? Sí se aprende. No, pues es que no, yo creo que no, es mi cono, es mi barco, güey. ¿Tú sabes la raza que quieres? Sí, por favor. Oye, entonces subimos un video hoy, la semana pasada, un pinche videazo, güey, con madre, que faltaste tú, güey. Que me encantó ese video, güey. Toda la raza que nos ve. El señor Roque, mi respeto y pasión a Roque. Le mandamos un saludo y mucho ánimo, porque está pasando por un mal momento en cuestión de salud. Le mandamos las mejores, una bendición, las mejores de las vibras. Exacto. Y vayan a ver todas las razas y videos de la semana pasada. Está en Facebook, está en YouTube. Yo creo que lo encuentran más fácil en YouTube. En YouTube. Es un videazo, una entrevista que le hicimos a un experto cazador de aquí, de Reynosa. Una chulada persona. Y una plática muy fluida. Para que no me haya dejado hablar a mí, es porque el pelado le sabe. Le sabe, y le sabe. Entonces continuamos. Ya que vemos que la comida, y que vemos que el agua, ¿verdad? Ahí está platicando algo la raza. No, próximamente, como tú dices, vamos el sábado al rancho, vamos a poner comederos, vamos a poner blinds, y vamos a grabar un video, para que nos sigan en YouTube. A ver, déjeme comento ahí algo que están ahí. Héctor García dice, nosotros tenemos, para resolver el problema del agua, para los venados, nosotros tenemos papalote y una pila, y gracias a Dios, hay agua. Bueno, este, con la regular, en la mayoría de los ranchos, tienen papalote y tienen pila, ¿verdad? Sí. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas en el rancho que yo les ponía medias barricas, así acostadas? Medias barricas, acostadas. Pero era un pedo, estarlas siguiendo. Estarlas rellenando. Estarlas siguiendo a llenar, güey, tenía que llevar un rotoplaz, una manguera. Pero bueno, es una ayuda. Bueno, si vas cada semana, si te echas la vuelta cada semana. Y aparte pones una cámara y ves coyotes, jabalines. Ves todo en la fauna. Este, tecolotes, yo me acuerdo que vi. Oye, irá, por ahí dice Víctor Treviño, dice, dígale a Juan Garza que ya no lleve, que ya no se lleve a su casa la escalera de su lane. Pues es para que no se suba nadie, antes no le puso candado, hombre. Dice Joel Chávez, dice puras. ¿Conoces tú a alguien que le ha puesto candado a su lane? Sí. ¿A quién? A mis camaradas. No, 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 ¿qué más lo que? No, dice Joel Chávez, dice, puras chelas, ya no es jueves, es bebes. No, pues venimos del rancho medio asoleaditos, andamos. Mira, a ver, ahí va la foto de los palomas para que vean dónde andábamos. Porque hicimos un tiradero, nos metimos como mil cajas, pero pudimos tumbar algunas palomas. Me quedé con unas pechugas de paloma, entonces voy a hacer un videíto ahí de una receta, ya he hecho anteriormente, me quedé con poquitas. ¿Ya está la foto? Ahí está la foto. Me quedé con poquitas, pero nada más para que la raza vea como... Ah, viejo. Viejos cazadores, oye, irá. Ahí se me ve las guatas que andaba lleno. Me tuve que meter a la presa. Ya es cortado, hombre. Yo me veo muy panzón, güey. No, quítala, güey, por favor. No, no te creas. Se ve todo, se ve todo menos las palomas, güey. Ah, muy buena foto, muy buena foto. Este video lo vamos a subir. Dice Cristian, mandó estrellas. Salúdame a la tremenda... No sé si me está albureando, güey. Mejor no... Pero como mandó estrellas, sí lo voy a decir. Salúdame a la tremenda turras. Te parece que me está albureando. Ah, no sé. Oye, ahí está, Cristian. Y si fue... Sí, pero... Y era albureando. Pues sí, pero mandó estrellas, güey. No hay pedo. A toda la raza que manda estrellas, le voy a mandar besos y le voy a mandar todo lo que quiera. ¿Le enseñan las palzas a que se te dé la raza? Dice Armando Villela, buenas noches. Saludos a la distancia. Ya se va a poner bueno para la temporada desde González-Tamolipas. Ahí está el mamalón allá de la paloma. No sé qué tanta paloma puede volar allá en González. González-Tamolipas. González-Tamolipas, ¿cuándo queda? Pues para el centro del estado, yo creo. Ya ni por... Me imagino ya. Ah, sí. González es antes de llegar allá para Victoria, rumbo a Victoria, en la carretera Victoria. Ah, bueno. Pues entonces debe estar muy bueno. O después de... No sé, güey, por allá. Debe estar muy bueno. Pero me acuerdo que me quería tomar una foto de donde decía González. Bueno, ¿qué más? Continúa con los puntos. Todos nos llegamos al quinto punto. Hay que continuar porque tenemos una rifa, ¿eh? Pues dale gas. A toda la raza no se pierdan las rifas porque los números se van rápido. Hay que pagar, por cierto. Pero se están yendo. Es una tonelada de maíz que te puedes ganar por 300 pesos. Boleto no pagado, boleto no jugado. Ahorita afortunadamente alcanzaron a pagar ya el último todos. Y ahorita se va a hacer el final. Entonces me quedé que el primer punto para encontrar venados maduros, aprender dónde comen. Dónde comen. Segundo punto, estar cerca del agua. Cerca del agua. Porque el venado va a comer y va a tomar. Ok. Y luego eligen los venados maduros las camas sabiamente. O sea, eligen dónde dormir los echaderos sabiamente. Obviamente no se van a poner cerca de donde hay un pasadero, una brecha. Ok. O que ande el ranchero atrás de las chivas o así, ¿verdad? Los venados maduros no duermen en ninguna parte. No duermen en ninguna parte. No duermen en cualquier parte. Creo que quiero pensar qué dice. El terreno juega un papel importante. Y los venados prefieren acostarse en lugares ocultos, con la espalda contra una colina, un tronco caído u otra característica segura. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿qué? Los venados grandes buscan lugares cerrados. Protección. Porque recordamos que los venados grandes son más propensos al ataque de los coyotes. ¿Por qué? ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué el venado grande es más propenso? Explícalo. ¿Tú? ¿Tú mero? Bueno, hemos llegado a... Bueno, hemos sabido en muchas ocasiones que el venado grande de cuernos, pues vive en lugares cerrados. Pero cuando llega a haber un ataque de algún coyote o algún depredador, por el tamaño de sus astas, es más pesado y es más difícil que el venado corra entre el monte cerrado. Entonces, es más propenso a un ataque de un venado, de un coyote o de un depredador. Por eso los venados grandes, maduros, tratan de que a sus espaldas hay una piedra, un tronco... Un matorral. Un matorral, es un mogote o algo. Entonces, hay que saber encontrar esos lugares para saber dónde está durmiendo el venado grande. ¿Qué lugar? ¿Mejor lugares para buscar venado? Comida. Comida. Venado maduro, porque un venado joven es más confiado, más fácil que lo encuentres. Pero un venado maduro... Monte cerrado. Monte cerrado, porque eligen las camas sabiamente, dice aquí. Ok. ¿Qué más? También tienden a mirar hacia el vento y observar su rastro trasero. Si es un lugar montañoso, espere que los venados se acuesten en la mitad superior de las crestas. Bueno, aquí casi no tenemos muchas montañas. Generalmente del lado del viento. Ok. Es que te da aquí una ventaja táctica que cómo puedes tomar eso a tu favor. Pero aquí sabemos que se puede en el monte muy cerrado, en algunas lomas, bajadas así grandes, arroyos a lo mejor. El venado busca mucho la protección, porque un venado maduro pues es muy desconfiado, ¿verdad? Pues fíjate que para allá, para guerreros sí se da mucho eso, las lomas, lomitas... Me tocó en Parás, unos ranchos con unas lomonas brutas. Mucha gente para allá, para Nuevo León, también les toca mucha serranía y todo eso. Y para Coahuila mucho más. Mucho más. Bueno, fíjate, en Coahuila me han comentado un poquito diferente. Me dicen que... Mucha planicia. Mucha planicia. Mucha planicia. Que de repente, puro chaparro. Nada más de repente no saben de dónde salen los venados. Hay uno que otro cerro ahí también. Ajá. Pero bueno, entonces, así está el pedo. ¿Qué te estaba diciendo? No me acuerdo. Pero aquí leemos aquí. A ver, ¿qué dice la raza por ahí? Pregunta, Beto Arriola dice, ¿qué es mejor, monte con pasta o monte con monte para mí? Dice, para mí, monte con monte es lo mejor. ¿Qué opinas tú? Dice, espérate, saludos a Mario Zamora porque dice, si no ya me voy a salir. Ahí están saludos. Saludos. Y si manda estrellas, hasta beso mandamos. Mario Zamora, no te salgas. Mira, lo que dice el licenciado Heriberto. A ver. Yo, hemos llegado a ranchos donde tú llegas y ves la brecha sin necesidad de caminarla. Ajá. Y tú tienes el presentimiento de que aquí va a ser. Ese día que llegamos al rancho cuando fuimos, a los dos nos gustó ese punto. A los dos nos va a ir, güey. Tú dijiste, mi Blaine va allá en el centro del mar. Sí, porque no había visto ese punto. No, señor. Yo desde que... ¿Por qué eres así? ¿Cómo que ya no fuiste? No fui. No, ya te lo gané. ¿Y este año? Ya te lo gané. Ya estudió ese punto. ¿Seguro? Sí, pues ahí la raza quiere ver los venados que vi el año pasado, a ver si crecieron. Pero si no les tiras. Pero ya compré un arco. ¡Ah, compré un arco! Menos les va a tirar. A lo mejor lo mío es el arco. Nunca me he calado con arco. A lo mejor yo tiro con arco con madre y no me he dado cuenta. Vamos a hacer un en vivo tirando con arco. Vamos a hacer un en vivo tirando con arco, haciendo puestas. ¿Tú crees, chiqui? No te vas a creer. Y aparte... Y aparte... No le va a tirar ni a un jabalí. No, pero tirando a la... Ah, pues... Ah, no. Yo pensé que... No, te apuesto que voy a matar algo con arco. Ya sea jabalí, marrano, coyote, venado, lo que sea. Vas a ver. El hambre. Mira. Ya me tienen un pinche pollo crudo que pusieron ahí. Ah, no sé quién le digo que sale ese pollo. Mi compadre, Chema, ya lo tiene. Chema fue el que me envisió a comprarlo, güey. Por su culpa lo compré. Pero está con madre porque vamos a hacer más contenido con arco. A ver, ¿qué más dice por ahí? Hasta una pinche vallesta conseguida. Están preguntando a la ruta. Estaba un momento, o sea, pregunta, ya fue la rifa. No, todavía no lo compré. Aguántate un ratito más o... Al final del en vivo nos atamos la rifa. Aquí están los números. Ahorita lo hacemos. Aquí en la tómbola aquí va a ser el en vivo. Esta es la cuarta rifa ya. La cuarta rifa de una tonelada. Los boletos se van el mismo día. El boleto para que estén pendientes. Guillermo Caena dice, prefiero monte y pasta. La pasta es una cancha. Ahí salen y a corretar las venadas. Pero recordemos también que Guillermo ahora va a tirar allá en Coahuila. Guillermo fue nuestro patrocinador. Estuvo con nosotros, con el Yeti Norteño. Y me estaba platicando que iba a tirar en Coahuila. Me mandó unas fotos, unos venadones. Pero como dices tú, en Coahuila hay mucho chaparro. Se ve mucho monte. Se ve mucha planicie. Hay cerros y todo lo que tú quieras dar. Pero se ve mucha planicie. No he ido a lo que me han comentado amigos cazadores que han ido ahí. Que de repente, nada más de la nada, te sale un venado de la brecha. Que no saben cómo sucede eso. Pareciera algo extraño. Pero pues allá salen unos muy buenos venados. Mira ahí va Víctor. Un día, ¿te acuerdas que una vez hicimos un en vivo? Que estábamos platicando de cuando apenas empezábamos. Que estábamos platicando de qué ponerle, cómo traer venados. Deberíamos devolverlo a cero ahora un poquito más. El primer video que hicimos. Creo que fue el segundo. Fue el primero en vivo. Fue el primero. Que fuimos hasta el monte y la chica se estaba cortando el internet y todo. Fue el primero en vivo. Deberíamos devolverlo a cero. Porque aquí dice Víctor Treviño. ¿Qué recomienda en la parte del maíz? Algo que he perdido en otra. Es muy difícil, güey. Muy difícil, muy difícil. Hay piedras de sal. Pues hay peles. El venado es muy difícil que no entre el peles. Hasta que le pierda mucha confianza el comedero. Tiene que pasar a veces meses, años. Para que el venado empiece a buscarle un poquito más del peli. Pero lo vamos a volver a hacer. Es muy buen tema. Ahora que va a empezar la temporada. Que está cerca de empezar la temporada. Ya con arco ya no tarda. Creo que queda un mes. Más o menos en octubre empieza con arco. Hay otro comentario. Joaquín Robledo dice. El frío intenso es mejor para que salgan los venados maduros. Y que no haya luna. Aquí le contestó Guillermo Coena. Y tiene razón. Se me olvidó. Semilla de algodón. Pero semilla de algodón no es bueno alimentarlos todo el año. Hay un rumor. No sé si sea cierto. ¿Qué? ¿Qué dicen? Que la semilla de algodón los hace estériles a los venados. Aparte. Tiene. Tiene como mucho aceite. Entonces te sirve para el tiempo de verano. Pero no te lo recomiendan para el tiempo de invierno. La semilla de algodón. Pero sí. Sí puedes tener en tu comedero. Y un rack. Para poner semilla de algodón. Joaquín Robledo. Lo que dice Joaquín Robledo tiene mucha razón. La luna. Tiene mucho que ver en el movimiento. Mucho que ver en el movimiento. Y por lo regular también los días nublados. Los días con más sol. Supuestamente el venado. Una vez lo platicamos aquí. De acuerdo a la presión barométrica. Barométrica. Que no sabemos ni qué era. Qué era. Pero tiene mucho que ver con el movimiento del venado. Vamos por el cuarto punto. ¿Cuál punto? Ah. Con la edad obviamente se vuelven más seguros. Los venados de seis años o más. Suelen crear rutinas más rígidas. A medida que envejecen. Son más cautelosos. Sí. En algunos casos. También parecen tener más confianza. E incluso comienzan a moverse más durante el día. Que a los cuatro y medio. Y cinco años y medio. ¿Qué crees que se debe esto? Dice que a los seis años y medio. La inexperiencia. Simplemente. Así es fácil. Que a los seis años. Un venado se mueve más que a los cuatro años y medio. Y a los cinco años y medio. ¿Por qué? ¿Por qué crees que dirán este punto? A ver, a ver, a ver. Repíteme. Dice. Los ciervos de seis años o más. Suelen caer en rutinas más rígidas. A medida que envejecen. Es como un mijito. Que siempre van de mismo a comer. Porque le gusta ir a chingar. No, no. Pues simple y sencillamente. A lo que se refiere. A lo que yo pienso. A mi punto de vista. Es de que ya tiene bien delimitado su territorio. Y sabe dónde. En base a su experiencia. Sabe en dónde. Hay buena comida. Buena agua. O sea. Y aparte sabe para dónde correr. Para dónde correr y todo. Dónde puede haber peligro. Exactamente. Ahora sí. Es como uno. Es como los ejemplos que pones tú. Tiene. Y aparte es menos movimiento. Es menos área la que recorren. Entonces se sienten más seguros en su área. Que un venado de cuatro años y medio. Es más el área que recorre. Entonces es más desconocido. Tienen otros olores distintos. Que el venado grande más maduro. Ya conoce bien dónde anda. Exacto. Eso es a lo que se refiere aquí. Dice. Ventaja táctica. Si un macho maduro comienza a mostrarse a la luz del día. Casarlo tan pronto como las condiciones lo permitan. Que fue lo que no hice yo la temporada pasada. Yo dejé ir un macho maduro. Porque pensé que lo iba a volver a ver. O que iba a ver más grandes. Un segundo lugar lo dejó. Entonces. Este punto exactamente. Está diciendo de lo que yo hice mal. Dice. Si un macho maduro comienza a mostrarse. Porque además un día lo vi. Ajá. Comienza a mostrarse a la luz del día. Casarlo tan pronto como las condiciones lo permitan. Sus patrones. Podrían cambiar si esperas demasiado para mudarte. Así que toma una decisión calculada. Bueno yo tomé mi decisión y me salió mal ¿verdad? Ah sí. Pero bien. O sea pudo haber salido otro ganado más grande. O pudo que no como sucedió ¿verdad? Ajá. Pero esperemos que este año regrese. Y nomás saliendo chiquitito vas a ver. Si no es con el arco. Le voy a cerrar los ojos y le voy a tirar con el 270. Entonces al bulto como dice mi compadre Marcos. Ese es el punto número cuatro. Bueno vamos a hacer recapitular. ¿Cómo por recapitular? Comida, agua. Las camas donde duermen. Y la confianza que ya tiene el venado. Que se siente más seguro. La experiencia del venado. Nada más que el venado. Si tú te pones donde él pasa. Eso se refiere a este punto. El venado maduro ya conoce su lugar ¿verdad? Y si ve algo extraño. Que una ramita. Que la chingada. Que un blain nuevo. Olvídate. Lo vas a ver ese día. Y no lo vas a volver a ver. Exactamente. Por eso hay que ir poniendo los blains. Con tiempo para que los animales se acostumbren. A la presencia. Ahorita ya vamos tarde. Pero no hemos podido ir. Por cuestión de trabajo. No hemos podido ir. Exactamente. Primero lo que deja. Y luego lo que apendeja. Dice el licenciado Heriberto. No siempre los venados con mucho frío se amogotan. Hay veces que sí. Hay veces que no. Hay veces que no. Vi un video que sembrar frijol. Es como nutriente. Sí. Pero pues en muchos ranchos sabemos que no llueve. O no hay riego. O es muy difícil. Aparte ahora con el problema que tenemos con los marranos. No te dejan ni que salga la hojita. La hojita. La raíz. Luego va para arriba. Pero sí, sí. Se siembra avena en temporada de diciembre, enero. Se siembra avena. En el sordo. Desde octubre, noviembre. Y eso ayuda muy bien a que el venado se cuide. Ahí donde rentamos el rancho. Los señores dueños del rancho siembran avena. Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta. Raúl Álvarez dice que recomienda la manzana podrida de segunda. Por ahí yo en una ocasión supe de eso. Un sobrino o primo, no recuerdo qué era, de un amigo mío. Se iba a la central de Abastos y agarraba todo lo que fuera. De manzana, de manja, podrido. Vámonos. Y se iba y tiraba toda la brecha. Muy bien. Vámonos. Me acuerdo una vez. Entraban los marranos y los ganados. Todos le entraban. ¿Me acuerdo una vez yo hice eso? ¿Qué lo hiciste? ¿Y qué? Me puse como una cubeta, media cubeta en un palo. Y le eché chingos de manzana. Está el tronco de mapache. Nomás metí en la manita y tiraba. Pero tenía rancho. Todavía no tenía rancho. No había tanto venado. No lo tenía tan cuidado como ahorita. Pero sí me acuerdo que salían chingos de mapache. Riquelmer Castillo. La presión barométrica afecta la cacería y la pesca. Demasiado. Igual que la luna. Hay algo que... ¿Quieres que leas lo de Chema Gutiérrez? Dice... Hay una semilla de parcela de la marca Evolve Harvest. Viejo gringo. Que según esto crece la planta en tres semanas después de aventar la semilla. Pues sí. Pues si le echas una mirada de perdido. Porque aquí no. Está sequísimo todo. ¿Dónde le diste eso? ¿En Google o qué? A ver. Cuéntanos. Dice... Chema. Dice... Se escucha bien culero cuando Lalo agarra papas. No sé si funciona, pero... Nada cuesta que lo intenten. ¿Qué? Eso, lo que estaba diciendo... Chema. Sí. No, hombre. Pero es que... Yo he visto en Academy que te venden la bolsa de semillas. Yo una vez la compré. Pero pues... Si no hay riegas. Esas semillas son para otras áreas allá en el norte de Estados Unidos. O que riegues. O que estás riejando. Aquí no hay agua ni en la casa. Aquí batalla uno. Digo, una pregunta. ¿Cómo comprar una escopeta 2 en Sedena con dinero? Pero no estoy en el club y no... No, pues no. Hay que registrarse antes que nada en un club. Exactamente. Y ahí en el club es más fácil que te asesoren. Porque nosotros somos dos personas que nos gusta la cacería y que nos gusta la tirada. Pero no tenemos todo el conocimiento del mundo. Te podemos leer y te podemos dar nuestro conocimiento. Pero lo mejor es que vayas... Afílate a un club y en el club ahí. Ahí te dicen todo lo que realmente necesitas. Y dice Mauri Barajas. Ahí yo te recomiendo que te informes en un club. Lo primero que te van a pedir es lana para que te inscriban. Pero también te van a ayudar. Sí, hermano. Dice... Todos los venados se mueven a la luz del día. Los maduros. Uno pensaría que no. Pero todos se mueven a la luz del día. Oye, el ciervo no duerme todo el día. Son animales crepusculares. Lo que significa que son más activos en el crepúsculo. No a medianoche. La vez pasada estaba leyendo que se mueven más una hora después del atardecer y una hora antes del amanecer. Entonces a lo mejor eso se refiere cuando está amaneciendo y cuando está anocheciendo. Cuando está anocheciendo. Podrían moverse 50 yardas o 500 yardas pero todos se mueven. En algún momento durante las horas del día. Así sea 50, 100 metros pero se van a mover. Tu trabajo es determinar dónde están los venados y qué tan lejos se están moviendo. Y cuál es el mejor lugar para interceptarlos. Muchos pues ya tenemos nuestros planes, nuestros cruces, nuestros puntos, ¿verdad? Pero hay veces una caminadita y ver la huella que hoy equipas una huella grande y te pones a 100 metros. Tú lo hacías. ¿Y el blaine lo ponen? ¿El blaine lo ponen las cámaras, las huellas y todo eso? Digo ahorita yo tengo un blaine en la casita esa como casa de campaña. La puedes mover. Pero como te digo, un venado macho te ve y ve algo diferente, se va a ir. Se va a ir. Entonces tú lo hacías. A lo mejor no se va a dar. ¿Cómo le hacías cuando no tirabas con maíz, güey? ¿Cómo le hacías cuando no tiraba con maíz? Cuando no tiraba con maíz me iba a los pasaderos. Es el tanto lo que dice aquí. Empezaba, me iba literalmente a los pasaderos. Vámonos, buscar los pasaderos, la huella más grande. Vámonos, ponerle cacería. El pasadero unos 80 metros, 100 metros. No más, en contra del aire. No darle el aire. Este, en pura sillita. Y no te va a garantizar. No te garantizan nada. Te puede salir un venado, un tapatudo. Te puedes aventar hasta dos semanas y no vas a ver un animal. No vas a ver un animal. A veces el animal, por ese pasadero, lo utiliza a lo mejor en la noche. Cambiarte de brecha, esto y el otro. Vamos a decir, son muchas cosas. Como decía el señor Roque la semana pasada, conocer dónde estás y conocer a tu presa. Exactamente. Las huellas, dónde se mueven, cómo se están moviendo. Es de lo que estamos hablando aquí. Y pues estar, ahora sí, lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, cazando sin maíz, era de que nos íbamos desde las seis de la mañana. Ya estamos en el punto donde queríamos estar. Este, nos llevábamos incluso el lonche, nos lo aventábamos ahí y espiábamos hasta las doce del día. Hasta las doce del día. Tomamos un descanso de dos horas, tres horas a lo máximo. Y para las tres de la tarde, vete de nuevo para la brecha. Una quitada de botas. Ajá, una quitada de botas que te refresquen las patas o lo que tú quieras. Porque pues a veces aquí nos toca que hace calor en el tiempo de invierno. Muy seguido. Este, y de nuevo dale para el monte y hasta que se te oscurezca. Vámonos. Así nos aventábamos a veces hasta una semana y no veíamos al animal. Pero cuando lo veías, la, la, ¿cómo te podría decir? No, la satisfacción. La satisfacción era mucho más grande. Mucho más grande. Pero pues bueno, los tiempos van cambiando y hay que ir evolucionando la cacería. Ahí hay una pregunta que creo que es para ti, güey. ¿Qué dice? Chécala y la vas a poder identificar. Nada, les ha tocado ver los Neil Giles. Fíjate que a mí sí, a mí sí Lalo no, no, no ha tenido el gusto. Yo sí. ¿Dónde los has visto? Una, una, una hembra hace mucho cuando todavía ni... ¿En YouTube? No, porque yo la ve, yo tengo un video. Ah, en el 33, ¿verdad? En el rancho de los Gutiérrez. De los Gutiérrez, ¿verdad? Cuando me vi. Me tocó la, la curiosidad de que en esa, en esa mañana, eh, nunca, yo nunca he visto, es la, la única vez que he visto a Neil Giles fue ahí. Bueno, y en algún rancho cinegético que han dado. Pero así, en un rancho abierto, es en General Bravo, nos tocó la curiosidad que, que mi compadre, creo que era el primero de enero, güey. Era el primero de enero, nos levantamos, todavía crudillos y, y nos fuimos a una brecha y salió un venado y mi compadre, un bonito venado abierto, obispo, le tira. Lo tuvimos toda la mañana, antes de amanecer, y veían, y que es venada, y que tira, y que no es venada, y se levantaba, y no, pues sí se le ven cuernos. No sabían qué era. No, pues no se veía todavía, y luego, total, ya fue amaneciendo, y en eso se da una levantada, el venado, pues se le veían los cuernos así para arriba. Total, pum, mi compadre le tira, casi le huele un cuerno. Volteamos para el otro lado de la brecha y que pasa otro venadón. Vamos, cabrón. Pasó, y en lo que dejábamos que se enfriara el venado que pasó a mi compadre, de arriba a la loma, como unos 300 metros, vemos que venía un becerro, que venía un becerro, oye, venía un becerro, y le chingaba, y yo traía la cámara. Oye, eso no es un becerro, güey. Y nada, pues esa fue la primera vez que vi un Nilgai, era una hembra, andaba solitaria, pero mi compadre tuvo la oportunidad, ¿se lo vas a mandar la foto? Sí, le voy a mandar la foto. Tuvo la oportunidad de casar a un Nilgai macho. A Jorge. Ahorita nos va a platicar la historia, y nos va a decir cuánto pesó. No, es... Cristian, jefe de otros, y cuantas trigotas. Cristian Guerra, muchas gracias. Peligio, se gane. Peligio, se ande ganando la rifa. Ahí va a poner una foto, una foto realmente mal tomada. Porque así no se deben tomar las fotos. Este, para empezar, no sé, uno de posar arriba de la presa, y no va a haber sangre alguna, ni la lengua por fuera, ni nada de eso. Ahí me ganó la inexperiencia, ¿verdad? Este, pero, bueno, es lo que había en ese entonces. Y ya tiene mucho esa foto. Ya tiene mucho, que me tocó casar ese Nilgai a mí. ¿Cuatro años, no? ¿2019? No sé que sí, a ver. ¿Qué año fue...? Yo digo que es 2019. ¿Cuál es el 19? Sí, hace cuatro años. Ahí va. Ahí va a poner... Hace cuatro años. Ahí va a poner la foto. Te mandó otra foto, te ve que nos mandó... Memo Cadena. Esa es la que no me gusta la niña. Sí, es bueno, ese Nilgai lo que hacen para el área de China. Allá ha pegado a una reserva. A una reserva que se llama Dolores, este, que ahorita es un parque eólico. Esa reserva, este, introdujo los Nilgai, ¿sí? Es una, es una, es una... Es una... ¿Ya lo puedes quitar? Este, es una... Una reserva de cerca alta. Este, cuando hubo la construcción del parque eólico, ahí hubo un descuido por parte de los, de los encargados en hacer esa... No le pusieron cuidado a la cerca. No le pusieron cuidado a la cerca, tumbaron parte de la cerca, y se salió mucho animal. Mucho animal se salió de ese tipo. Y se empezó a reproducir bastante por todo lo que viene siendo la... La brecha del becero, área de China, Méndez, todo eso. Bravo. Y ahorita, no sé, casi creo que es una, una plaga. Oye, güey. Mucha gente lo considera plaga. Dice, dice, ¿a poco observando ya mató a Nilgai? Casi ni subió fotos, dijo. Casi ni subió fotos. Un chichema, no tengo nada que hacer. Es que, espérate, no te va. Una vez, una vez agarré, agarramos un mame con unos camaradas, andábamos en el pedo y la madre, y les empecé a platicar. Les voy a platicar la vez que casé a un Nilgai. Y les platiqué como unas diez veces la misma historia en una noche. ¿Lo voy a grabar en un cassette? En un cassette. Dice Jorge Samarripa, ¿qué clima es el mejor para ir a espiar? Frío, calor y la luna en qué perjudica. ¿Qué día te gusta más? ¿A ti te gusta más de día, de tarde o cómo te gusta más que este clima? Ahí te va. Que no haya tanta luna. ¿Por qué? ¿Por qué que no haya tanta luna? Eso hace que cuando hay mucha luna, o que la luna está llena, eso, y que el cielo está despegado. Desde mi punto de vista, creo que hace que los venados se vuelvan nocturnos. ¿Sí? Y en el día o en la mañana no salen tanto. No sé qué opina la gente ahí. Están descansando de la caminada. Es lo que hemos sabido y lo que hemos aprendido a largo de los años. Es lo que hemos escuchado. No, no, he escuchado madres. Llevo experiencia. Es lo que he vivido. Pero también sabemos que el venado cuando hay luna llena empieza a moverse a las 11, 12 de mediodía. Entonces, no es necesario que te muevas a mediodía. Cuando hay luna llena te recomiendo, a lo mejor te puedo levantar un poquito más tarde. Pero a las 10, 11, 12 de mediodía, cuando hay luna llena, es muy buena hora y el venado grande se mueve. Mira, espérate. Espérate, espérate, pero no me contestaste la pregunta. ¿De ver qué? Para ti, que tú digas que tú te levantes o que tú vayas en la tarde, ¿qué prefieres? Día, noche, digo, día, tarde, nublado, lluvia, qué temperatura, qué es zumo. Así que tú digas, está con madre para tirar. Para mí, para mí, para el venado no sé. Sí, sí, para que te guste, tío. Para mí, día nublado. Que tú sientas que me va a salir hoy el venado. Día nublado, 8 grados. Mañana o tarde? Mañana. Ok. En la tarde no me gusta el problema. Me he comentado, más dos cien estrellados nos teníamos ya. Beto me he comentado, no había andado por aquí, muchas gracias. Para mí, 8 de la mañana. Mañana. Dos grados. Dos grados. Que esté casi helando, pero que vaya saliendo el sol, güey. Que vaya a subir a 12, 13 grados en un ratito. En un rato. No, yo siento que eso. Yo siento que eso. No, esos días me caen más gordo, amigo. Sí, 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 porque luego estamos a 28. Pero no, pero a las 8 de la mañana, güey. Cuando va levantando el sol y que estamos a 2 grados y ya que te estás empezando a quitar las chamarras, yo siento que es cuando los mejores días. No sé qué opina la raza y que nos pongan cuál, qué prefieren de... ¿Qué prefieren? A la foto. ¿Qué foto, qué foto, qué foto? ¿Me mandaste? ¿Ya la pusiste? Nos la pongo. ¿Qué foto? Se va conectando. Mándale saludos porque ya sabes qué se siente. Un saludo para mi manito. Ah, mandó fotos de Neil Gaes. Ah, bueno, mi carnal. Se hicieron muy famosos las fotos. Muy famosos las fotos. Tuvieron mucho... Mucho auge. Mucho auge. Excelente, que bueno, por ahí nos mandó unas fotos mi carnal, Juan Miguel Cuellar. Este, que le mando un saludo. Por ahí andaba peleando hace rato que no encontraba a una madre para echar aire. No sé qué. Pero bueno, por ahí nos mandó unas fotos de Neil Gaes. Este, muy buenas, por cierto. Que hasta en López Dóriga saliste, dice Pepe Leo. Y ahora ya la volviste a poner aquí la foto. Exactamente. Y me vale. Y muy pronto estará en el cuadro. Aquí va a haber un... Ah, mándamela y la ponemos aquí. ¿Qué tiene? La voy a poner. Dice Ricardo Pérez. Será el de la Cotorriza. No, vea, güey. Saludos desde Lampazos de Nuevo León. Ya falta poco para la temporada. Ahí está la raza comentando y... Nos hemos bajado de 45, 50 gentes. Qué bueno que la raza le esté gustando y que estén comentando mucho. Beto Mentado ya llegó. Espérate, por ahí te iba a hacer una pregunta ahorita. Dice una pregunta, José Vela, dice... ¿Se ocupa algún permiso para transportar arco o ballesta? Vamos. No, de esto estábamos platicando hace rato. No se ocupa. Hasta puedes ir al otro lado a McAllen y regresar sin ningún problema. Lo que sí que pues no traigas la flecha con la punta de cacería. Exactamente. Que no la traigas la flecha puesta. No la vas a traer en el asiento de copiloto. Tampoco vas a traer el gatillo aquí en la mano. Pero no se ocupa. No se ocupa. Para traerlo, transportarlo, sí, no se ocupa. Para cacería, sí. Pues ocupas tu cintillo, tu licencia de cacería y todo, ¿eh? Ajá. Lo normal. Pero para transportar, negativo. Excelente. ¿Qué más por ahí? ¿Qué dice la gente? Guillermo Cadena, día nublado con brisa y un frío al bruto. Ya están perros, pero a mí me gusta como te dije. Que dice el licenciado Beto. Chipi, chipi, frío, temperatura de 2 grados en la mañana. Ya sentados en el Blaine a las 6 y media de la mañana. O antes, licenciado. Cuando hay luna, se ven regresando muy temprano. Luego pueden salir a mediodía y en la tarde no salen hasta la noche. Es correcto. Mejor se esperan a la noche. Y como pueden ver, más fácil, pues eso. Nos falta un punto, güey. Pero la raza aquí está muy platicadora. Y han estado buenas las anécdotas. Dice Beto, mentales. Entre más frío y más movimiento de machos. Esa es mi opinión. Mientras más frío. Un frío y nublado. Sabemos que cuando está frío y nublado y lloviendo, la presión barométrica está alta. Y es lo que estamos hablando. Es el movimiento del venado. Pero dice tu carnal. Saludos. El mejor día es el que la suerte esté contigo. Como si fuera la Guerra de las Galaxias. Que la suerte te acompañe. Y nublado. Dice entre más frío y más movimiento de machos. Cuando está frío y con brisa son los mejores días. Para mí en enero, el venado grande corre. Hemos escuchado muchas veces. No sé, no estoy seguro. O por cómo hemos llegado a esa conclusión. Que el venado grande corre en enero. ¿Por qué? ¿Tienes alguna teoría o alguno? Alguien que tenga un estudio o algo. Porque lo hemos escuchado siempre, toda la vida. El venado grande corre en enero. Pero a mí me ha tocado matar y ver buenos venados. Yo creo que es la justificación para las personas que no han visto un buen venado en diciembre. Yo tengo camaradas que ya casi empezando marzo todavía están yendo. Pinches venados sin un cuerno en la chingada. Pero no, bueno. Bueno, o sea, sí he escuchado mucho para mí. Bueno, espérate. Ahorita en estos tiempos ya no sé ni cómo está el movimiento. Cambia mucho. La corrida cambia mucho. Muchas veces empiezan a correr a finales de noviembre, principios de diciembre. Y luego se calman un poco. Y empiezan en febrero. La pre y luego la temporada alta. Y luego hay otro celo 28 días después. Bueno, espérate. Espera, espera, espera. Aquí lo que no estamos tomando en cuenta realmente lo que realmente importa es la venada. Es la venada. Ahí nos va. El venado puede andar en corrida o puede estar en celo o lo que tú quieras. Pero la que realmente manda es la venada. Pero ahí te va algo que mucha gente no sabe que yo leí en un libro. A ver. Y lo entendí así. La venada a lo largo de la temporada tiene un celo de 48 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que no el celo dura dos días. Pero, por ejemplo, puede entrar en celo dos horas y luego al otro día un ratito. Entonces el venado anda buscando. Es lo que anda buscando el venado. ¿Cuál venada anda en celo? O el mismo movimiento del venado. Las 48 horas. No son corridas. Las divides entre toda la temporada. A lo mejor lo hicieron como un promedio. Puede ser más. Pero a lo mejor el venado con la misma corrida y con la misma ira calentada anda buscando que la venada sea caliente. Y anda buscando la venada que ande en celo, ¿verdad? Ajá. Este. Pero volviendo al tema. Que no me acuerdo cuándo era de qué estamos hablando. Esto parece que ando marihuana. ¿De qué estamos hablando, güey? ¿De qué estamos hablando, güey? ¿De los venados? No, de que si el venado grande corría en enero, güey. Y tiene mucho que ver con el tema del título del video. Pero es algo que no sea ciencia cierta, güey. Para mí, la mejor semana. ¿Te has acordado, güey? No, me acuerdo que no. ¿De qué estamos hablando? Para mí, la mejor semana para la cacería del venado empieza alrededor del 27, 28 de diciembre. Y termina por ahí del 3, 4 de enero. Para mí, esa semana es mortal para el venado. Del 27 al 4 de enero. Para mí, para mí, es la mejor semana que hay. Y yo creo que es porque está la temporada alta del venado y podemos ver venados más grandes. Oye, está la raza muy opinadora, güey. A ver, vamos a leer más comentarios porque así me gusta que la raza esté bien platicadora. Perforaciones del norte. Saludos desde La Pazos, Nuevo León. Dice Ricardo Pérez que no es de la cuantorrisa. Sí, pues no, valía la pena preguntar. Ya me he emocionado yo, hombre, chingado. Dice Juan Garza, el venado chico es el primero que se alborota. Para mí, en enero, el venado grande corre al último y con mucho frío, mucho mejor. Vemos ya que en enero los días empiezan a alargar un poquito y me ha tocado más que en enero. Que en diciembre sea un poco más nublado y en enero haya más frío, pero más soleado. Pero amanece frío como los días que te digo. No sabemos, eso es lo que no sabemos de ciencia cierta. Dice Perforaciones del Norte que también llegó a ser patrocinadores de nosotros. Saludos de La Pazos también, dice Ricardo que no es de la cuantorrisa. Para mí el mejor movimiento de venados empieza después del 20 de diciembre. Saludos. Es lo que te digo, para mí el 27 más o menos. Vamos a leer el último punto que tengo por aquí. Oye, ya lo leí. Ya ni me acuerdo qué traje, qué desmadre traje. Ya pasó el 5. Ya, el 5. No nos iba a sorprendernos. Ya hemos sorprendido, ¿no viste que la gente... No, viste que la gente... Puso plática y plática. ¿No viste que se acordaba del tema? Sí, se sorprendió de más. Ahí va el último punto. El último punto. Para poder encontrar venados maduros. Los venados maduros utilizan mucho el viento a su favor. Sí. Contrariamente a la creencia popular, los venados no siempre caminan con el viento en la cara. O sea, uno piensa que el venado va caminando con el viento así en contra para oler... Para oler... Que hay de frente. Que hay de frente, que hay más adelante. Pero dice aquí, contrariamente a la creencia popular, los venados no siempre caminan con el viento en la cara. Pero lo usan a su favor en todo momento. Por ejemplo, los venados suelen entrar y salir de los campos desde el punto más bajo posible. ¿Por qué? Buscan el bajo. Arroyos y la chingada. Donde está un arroyito o así. Es muy común ver los pasaderos de los venados donde hay arroyos. Sí. Y pues uno puede creer que es porque los pasaderos son más accesibles, más fáciles. Pero aquí dice que es porque están usando el viento a su favor. ¿Por qué? Independientemente de la erección del viento, las térmicas tiran del aire y el olor hacia abajo al atardecer. Y lo empujan hacia arriba al amanecer. Las zonas bajas son el mejor lugar para controlar los vientos cambiantes. O sea que el aire se va para abajo. Como en la casa cuando prendes el aire, ¿verdad? Está frío arriba y luego abajo está un poquito más caliente. Se va yendo para abajo el aire y de abajo para arriba se va llenando. Las metáforas que te vienen que están... El aire frío se va para abajo y luego se va llenando y se va haciendo así para arriba. Entonces el venado busca estar abajo para que le llegue el olor en todo momento. Porque siempre el olor va a estar abajo. Vamos, cabrón. Y no tiene que hacer con el aire a favor. Digo, con el aire a contra de él, ¿verdad? Dice, ventaja táctica, comprender cómo los venados dependen del viento es crucial para seleccionar las rutas de entrada. Estos son estudios de los bosques y así. Aquí cazamos en brechas y en montes y así, pero tiene mucho que ver también. Eso tiene mucho que ver. Por ejemplo, no vas a ir a ponerte... Si tú tienes un muy buen pasadero y le pones cámaras, lo que tú quieras, y ves un muy buen venado ahí que dices tú, ¿sabes qué? Este venado requiere de cacería. No te vas a poner a favor del viento en ese pasadero. Ayuda mucho, pero como dice el punto este, pues no es un factor determinante. Un venado como quiera tiene un olfato. Sabemos que la vez pasada lo dijimos no sé cuántas veces mucho mejor que nosotros. No es un factor determinante ponerte en contra del aire, ¿verdad? Y así concluimos con los seis puntos que íbamos a leer de cómo tener una mejor cacería de venados maduros. Comida, bebida. No bebida, pues agua, ¿verdad? No, agua, casi la chingada. Dónde dormir, el viento, y conocer las rutas de escape que tienen los venados. Exactamente. Y bueno, pues llevamos, ¿qué? ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos un buen rato. Una hora, una hora aquí. Cincuenta, seis minutos. Y la gente aquí sigue con nosotros, cincuenta personas viendo el programa. Por ahí, por ahí ver los últimos comentarios. José dice, para mí el mejor movimiento del venado empieza después del 20 de diciembre. Joaquín Robledo también dice, el venado joven es el primero en correr. Y después sigue el venado grande. Es como, eh, empezó con las metáforas. Es como uno que tiene 17, 20 años. Ahí te va, güey. Ahí te va una metáfora, güey. Cuando estás, una vez lo dije, cuando estás joven, llegas al antro. Y desde que llegas andas acá en chinga buscando qué, dónde, acá y la chingada, ¿verdad? Dónde, acá, poner el huevo y la chingada. Llegas, estás huerco y de volada. Pero uno que ya cuando estás más grande, pues ya eres más selectivo. Ya sabes quién puede acá capear. O llegas ya con tu venadita y la chingada. Y asegurado, ¿verdad? Es por eso que sabemos que los venados, aparte de que un venado adulto ya tiene su harem. Y el venado chico anda buscando qué venada esté disponible. Porque un venado chico quiere llegar con una venada y el venado grande lo va a correr a chingar tu madre. Ajá, exactamente. Entonces, esas son las metáforas que podemos usar en la vida de unos venados. Juan Garza dice, yo he matado a mis venados del 9 de enero al 15 de enero. Fíjate que yo no había puesto atención yo. Por lo regular, yo siempre he casado mis venados. No, mis venados antes del 31 de diciembre o antes del 24 de diciembre, fíjate. Yo se me hace que nunca mataron un 22, otro un 20. Yo se me hace que nunca mataron un venado el 28 de diciembre porque nadie te cree, güey. Bueno, ahora ya mandas fotos y todo, ¿verdad? Pero, no, es foto vieja y la chingada, el día de los inocentes. Me ha tocado dos veces, me ha tocado el 28 de diciembre matar venado. ¿Te gusta matar marrano? Es otro tema, ¿verdad? Vámonos, dice Víctor Treviño, dice, cuando le da permiso a la vieja, el comentario de Juan Garza. Ya traen pique ahí, güey. Ya les dije, el que mande más estrellas es el que va a ganar. Un saludo, un saludo a mi padre Juan López que nos está viendo por ahí, güey. Que casi todo lo que sea de cacerías lo agradezco a él. Creo que el venado grande no sale en alguna fecha en especial. La temporada pasada tumbé mi venado el 8 de enero y es el mejor que he matado en mi vida. He tumbado también grandes y buenos entre el 10 y 20 de diciembre. Yo me acuerdo que alguna vez llegué a tumbar un venado el primer día de la cacería de noviembre 20, por ahí. Entonces, puede ser suerte también. Es suerte. Buenas noches, saludos desde Guadalajara, Jalisco. Felicidades por sus videos. Muchas gracias. Quiero agradecer a la gente que nos sigue en YouTube. Ahí todos los videos son inéditos, todos los videos son nuevos. Hay videos que no subimos en YouTube. Esta temporada, observando, dice que va a estar grabando videos. Va a estar blogueando, dice. Entonces, va a haber mucho más contenido esta temporada para que se empiecen a seguir desde ahorita. Queremos llegar a los 10 mil seguidores. Va a ser como quiera un poco diferente a lo que hace mi compadre Lalo. Porque yo digo muchas pecadas. Algo, este, pero va a ser más, 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 más relax, más relax de lo que uno vive ahí en el rancho. Lo que uno llega haciendo y todo eso, comidas y esto. Vamos a tratar de grabar todo desde que llegamos. Ya saben, los clientes que han visto mi video, cómo son mis videos. No es nada más llegar y tirar y vámonos, ya vámonos. Vamos, se vive en los videos como realmente se vive donde estamos en el campo. La convivencia, los venados que vemos, los venados que dejamos pasar. No le tiré, sí le tiré. ¿Por qué no le tiré? Pesca, tiro con arco o vamos a subir a ver de las palomas. Va a haber de todo, Rosa, para que nos sigan. Queremos llegar a los 10 mil. Ahí por ahí hay unas estrellas. Queremos llegar a los 10 mil en YouTube. Me harían un favorzote. Buenas noches, señores. Saludos cordiales, bendiciones para todos. Soy cazador del estado de Choy Trailer, del estado de Chiapas. Fíjate, hasta Chiapas. Ahí había hermoso Chiapas, Jesús Morales. ¿Por qué el venado herido busca el agua? Fíjate, es una buena pregunta. Para caer, hemos... Se enfiebra. Muchas veces hemos encontrado venados en las presas o cuernos de venados. Por lo regular, un venado mal herido busca, se enfiebra y lo que busca el venado es... Por la fiebre y la calentura. Por la calentura, busca refrescarse y van y se meten al agua, a las presas y todo esto. Por lo regular. ¡Están peleando! Sí. Cuando te da permiso la vieja. El venado... Porque la herida causa infección y les causa fiebre y buscan el agua para regular la temperatura. Dice Guillermo Cadena. Algo que dijimos nosotros, pero más... Mejor escrito. Exacto. Me partiste el corazón, hermano. Dice, ahí llegó unas 100 estrellas de Beto Mentado. Muchas gracias por sus estrellas. Próximamente vamos a poner aquí la foto de Beto Mentado. Es todo. Eh, bueno. Dice que nos manda la moto con su venado y se la ponemos ahí. Es de un rato aquí. ¿Quién te damos una hora? La Rifa. No, andamos con la Rifa. Sí, pero la raza te viene participativa, güey. Ah, bueno, dale, dale, dale para adelante. Villahermosa. Ya te acabas de los puntos. Villahermosa Chiapas. Pues queda allá por Tabasco también, allá cerca. ¿Quieren otra leite? No, también. No, vamos a la favor. No, la echamos. Pues ya leímos y ya platicamos un ratito de los venados maduros. Los manden ahí que otros temas. Vamos a platicar de cómo atraer. Ese es un tema que a la raza le gusta mucho porque hay muchas creencias. Yo tengo mis creencias, tú tienes sus creencias. Ajá. Hasta llegamos a hablar una vez que la mierda de una persona puede atraer el venado. Exacto. Entonces eso lo vamos a traer en el próximo transmisión en vivo para que no se la pierdan. ¿Cómo atraer venados? ¿Funciona o no funciona? ¿Pasa la foto? ¿Otras bien? ¿Cincuenta estrellas? Mira, Cristian GP. Dicen, mis mejores venados los he cazado veinticuatro, veintiséis y veintiocho de diciembre. Veintiocho de diciembre y veintidós de enero. Ha cazado muy buenos venados, Cristian. Aquí hay otro, Luciano Rodríguez salió desde Ejido de la Llorona. Y dice Eric Hernández, ¿a los cuántos metros pega bien un rifle calibre veintidós? Puede pegar hasta cincuenta, cien metros más. No es recomendable. Y no es que no se ha recomendado, no está permitido la cacería de una presa mayor con calibre veintidós. Yo sé, sabemos que mucha gente va a decir, yo he matado venados con veintidós. Sí, pero también cuántos venados se han ido heridos por tirarlos con veintidós. Si con alto poder se van heridos y van a decir, es que van mal pegados, no tiren, bueno, por favor no le tiren a los venados con rifle veintidós. No es recomendable, por más que tú pegue, sí se puede, pero no es recomendable. No es recomendable. ¿Es porque lo puedes dejar herido? Sí, se puede, ahora sí, si buscas, imagínate un trofeo de tirarle con un veintidós y que se vaya mal herido y vaya y se muera al monte, que se lo coman los coyotes. No lo vas a recuperar, no vas a recuperar ni la carne ni los cuernos. Vamos a hacer la rifa de la tonelada de maíz y la próxima semana, si quieren, podemos hacer otra tonelada de maíz. Es, si te la ganas, es una chulada, ya vas arreglado casi un mes de temporada. Depende cuántos comedores tengas y cuánto maíz tienes. Por ahí, me ando animando a hacer unos tiramaíz. La próxima semana los ponemos aquí y si la gente quiere, hacemos una rifa. Siente que tengo uno. A mí me arreglas con uno. Vamos a rifar. A mí me arreglas con los veintidós. Vamos a rifar por ahí un tiramaíz para dos bultos de veinte kilos de uso rudo, de pura lámina de un octavo macizos. O lo ponemos, o hacemos una rifa de una tonelada y lo ponemos como segundo premio. Y nada más que ahí nos arreglamos y vemos cómo lo hacemos. Para que haya primero y segundo lugar. Exactamente. O rifamos quinientos kilos de maíz y un comedero aparte para que haya dos premios. Tira maíz aparte. Y que la raza se anime más. Pues ahí lo vemos, lo platicamos. O que la gente que compra dos boletos se puede ganar las dos cosas y ya tiene para dar un cagadero en el rancho. Que amarillé la brecha. Exacto. Vamos a ver la rifa raza. Hay treinta y un personas inscritas. Porque la rifa se hizo de treinta y uno. A toda la raza que está participando, muchas gracias. Y quiero antes mencionarle que lo importante no es cazar, sino estar cazando. Eso se dice al último. Que les quede muy claro esa frase. Lo importante no es cazar, sino estar cazando. Vámonos con la rifa. ¿De quién te la copiaste? ¿Eh? No, yo la inventé. Tú me dices si están viendo todos, o cuál arreglo, o qué rollo. Vamos a empezar a meter las bolitas. ¿Quieres? ¿Quieres que meta las bolitas? Pues, ¿quieres hacer la rifa, no? Ah, aquí en la tómbola. ¿Se ven los números? Sí, se ve, pero ¿vas a pasar algún número o las vas a meter todas? No, nada más que se ven los números y aquí los metemos todos. Ahí se ven todas. Ya se vieron. Ahí se ven todos. Este es el treinta y uno. Del uno al treinta y uno. Vamos a meterlos todos, las bolitas. Ahí, en lo que meto las bolitas. ¿Quieres mandar algún saludo? No, pues saludos ahí a toda la recita que nos está viendo. Algo que se nos olvide, güey. Beto Mentado nos está diciendo ahí. Hagan una rifa de una cacería. Fíjate que no estaría nada mal, pero necesitaremos prepararnos con tiempo realmente. Anda una rifa de una cacería que me invitaron al Rancho El Tinieblo. Apenas está platicado, pero les quiero hacer el gol, Rancho El Tinieblo, que está en la brecha Victoria. Mucha gente que ha pasado en la brecha, en la carretera Victoria. Mucha gente que ha pasado por ahí, ha visto el Rancho El Tinieblo. Por ahí también yo vi que en el Rancho El Meño también. Rancho El Meño hace rifas. También hace rifas. Y a todos los ranchos y a toda la gente que quiera aquí. Hacer una rifa. No, anunciarse aquí con nosotros. Anunciarse, por eso te digo, hacer una rifa, anunciarse con nosotros. Pues échannos un grito, mándanos un inbox, ahí por ahí. Y todos los patrocinios son para beneficio aquí del estudio y de los programas futuros que vamos a tener. Bueno, tú me dices cómo se ve y cómo le hago, cómo quieres que le haga. Vamos a hacerlo a la quinta bolita. La quinta bolita, como todas las rifas. Vamos, esa estación me niega ahí. ¿Se ve? A ver, espérate, a ver. ¿Dónde tienes la lista? Pásame la lista. A ver. Antes que nada. Pásame la lista de los que van a jugar. Se va a escuchar mucho ahí cuando le. ¿Los chemos se quejan? Sí, ajá, que las papitas y que las chingón las papitas, puta. Las chingón aquí no le dan. Pues no. Espérate, Raza, no se vayan. No se vayan. Lleva la rifa del maíz. De hecho, para acá. Nomás que ten cuidado porque se puede apagar. Ok. Aquí lo vamos. Dale, guys. 31 números jugando. Va a haber primero que no gana. Que no gana. Va a haber cuatro que no ganan y el quinto es el ganador, ¿ok? Primero que no gana es el número 7. Daniel Cantú de Instagram. ¿Se ve? Sí. Número 7. Primero que no gana. Segundo que no gana. El número 27 es el segundo que no gana. 27. Benjamín Benítez de Facebook. Por ahí tiene más, por ahí tiene más opciones como quieras. Va a haber el tercero que no gana. El 24. 24. Es el tercero que no gana. Ricardo Cardoso. Recuerda la raza que el premio se entrega aquí en Rinoza. O sea, hay que buscar un flete. Un flete y ya corre por cuenta del ganador. Cuarto que no gana. Es el número 23 de Michael Jordan. 23. Adrián García de Instagram. Oye, se vinieron los números casi pegados ahí, ¿eh? Pues, ahí andaba cerquita. Ahora sí, se viene el número ganador. Número ganador. Es el número ganador, mira. Número ganador. Estoy teniendo las fallas aquí con la tómbola, pero... No le sabe. No le sabe. Ahí va. Vamos, carajo. Un número ganador. A ver, a ver, a ver. Enséñalo, ay. El número 3. El número 3. Tato Lamas. Tato Lamas. Tato Lamas. Tato Lamas. Siete. Entró. Muchas felicidades a Tato. Un saludo a Tato. Aquí, la semana que entra, va a tener su tonelada de maíz. Que nos diga el día que quiere ver el imponer. Y muchas felicidades a Tato. Proximamente. ¿Es la primera vez que compra? Sí, la primera vez que compró. ¿Compró dos números? Es todo. Tato, creo que compró uno. Creo que compró uno más uno. Tato Lamas. Muchas felicidades. Se ganaste la tonelada de maíz. Mándame un mensaje. Te la vamos a entregar el día que tú quieras. Y próximamente más rifas. Viene el rifa del tiramaíz de Servando. Más rifas de maíz. Y, pues, por aquí podemos dar por concluido. Exactamente. Este día jueves. Que fue de cacería. De cacería. De Paloma. De Paloma. Por ahí va a estar el video en YouTube. Hay más o menos lo que ve a esa medida. A ver que se grabó. Muchas gracias. Mira, 100 comentarios, güey. Exactamente. 104 likes. La raza mandó estrellas. Mandó muchos comentarios. Nos ayudan mucho que la raza mande muchos comentarios. Porque ayudan a nutrir el programa con preguntas y con opiniones. Y así. Saludos. Rancho Lachontalpa. Todo mi sentido con ellos. Porque no me invitaron. No me han invitado para allá. San Carlos, Tamaulipas. Como quiera que les aventamos el gol. Por allá anduvo. Creo que por allá anduvo Charly Rodríguez. Charly Rodríguez. Charly Ortiz. Me desconozco. No, Charly. ¿Cómo se llama el compadre, Charly? De armas a fondo. Charly Ortiz, creo que es. Muchas gracias a toda la raza que nos vio. Toda la raza que fomentó. Estos fueron seis datos perturbadores de los venados con la blanca maduros. El quinto te sorprenderá. Cuídense mucho, raza. Ahí estamos pendientes. Ahí estamos. Cuídense. ¿Por qué no tengo un corazón así? Jejeje.